¿Aquí suben? ¿No puedes? Si no hay cuatro millones No se quedan de pareja ¿Saben que son de pareja no es? Por pareja ¿Saben que son de pareja? Por pareja ¿Saben que todos por aquí van a bajar? ¿Saben que en cual de todos van a bajar? Pero ahí van a ir a bajar Aquí voy a verlos desde aquí ¡Vaya! Ahí los voy a ver ¿Qué? ¿Se va a tirar? Ya voy a respirar todo A ver ¿Cuál de todos van a bajar aquí? Hay seis, no No, solo tres Aquí hay tres Para acá hay tres Ah, es doble Ajá ¿Porque en eso no van a bajar ellos? Bien, porque es doble Es de dos ¿Será? Sí ¿Porque en eso no van a bajar ellos? En alguno de estos tres van a bajar Ajá En el que está allá o en estos dos Cualquiera de estos tres va a bajar ¿Escuchan los gritos? ¿Sí vos? ¿Pero? Pero bajaron allá arriba Un poco tarde Ah, bien Sí, mira que sí ¿Escuchan? A ver si lo vamos a lograr ver Donde bajamos Estando allá, mira allá donde quieren Ajá Mira aquello, mira aquello Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay mare, se cajeron olого Je, te da Estando allá hey Ah la mare que lo sigue a bajar A ver Por qué Gracias ¿Ya? 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 ¡Aquí está! ¡¿Y ahora? Sí, ya está todo salido! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pense que en todos los tubos salen? Yo pensé que en los chiquitillos no, yo pensé que solo agua, solo traía, los que son cerrados. ¿Mirá? ¡Aquí está la madre! ¿Se pidieron ya eso? Mira Aquellos a ver si ya se van a tirar o que van No se miran de allá todavía No, no se miran Será que no han subido No han llegado Mira ¿Quién se va a tirar allá? La persona, el mujer Boris El Nicón La Carla La Mariela La Sofía Chivo Solo cancha Si Se va a tirar Ahí viene Ahí viene A la madre O sea que esos por aquí vienen Aquí vienen A la madre Por aquí va a salir el otro A la madre ¿Por dónde venía el noé? A ver por dónde metrán el noé Acá Calidad Si calidad Cambió mano El recupido Deja que si Cuando uno se tira ¿Dónde saldrán el noé? A ver A ver A ver dónde van a salir el noé A ver Allá vienen otros A ver si el noé será A ver A ver A ver A ver dónde van a salir A ver A ver A ver dónde van a salir A ver Por aquí está Esa es la Murcia No Esa es la que viene el noé Está bonita Podrén tener el noé A ver Me ponen a salir el noé A ver A ver A ver A ver No vienen, no vienen, cabal. Si vienen uno de los que están destapados más de a pinta para que se va a ver bien bien. A ver dónde vendramos. Por aquí viene uno. Ahí viene el nueve, mira. Ahí viene el nueve con la toallita. Hola, madre. Ahí viene el nueve con la toalla. Ah, ah. Ah, ah. vamos a preguntarle cómo se sienten vamos a ir a interrogarlos cómo se sienten que puño ya calidad o no calidad da miedo va pero va que si se siente como que si da miedo va como te sentiste a subirte se puede vamos a ir arriba se ve que no regaña van a ir ustedes si bueno ahí van bajando aquellos ahí está miren ahí está miren ahí está miren la mantela ah ya viste que se siente ah hasta ya caeron aquí ahí está miren 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 No, no viene No, no, no No, no, no